Vamos a continuar, ahí tiene usted una primera entrega de Meganoticias TBC sobre esto que son las presas, las cuencas hidrológicas, el uso eficiente del agua y el derecho que tenemos todos los mexicanos a tener agua. Y este saludo lo que vamos a platicar con nuestro siguiente invitado a quien saludo con muchísimo gusto, el licenciado Omar Jiménez Castro, él es activista, luchador social, defensor del derecho humano de acceso al agua y bueno pues también viene encabezando algunos movimientos especialmente en Puebla, pero digo el tema es nacional. Omar Jiménez, ¿cómo estás abogado? Te saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy contento de recibir esta invitación y un saludo para todas las personas que siguen este programa tan valioso que esta cobertura. Gracias Omar. A ver, por constitución todos los mexicanos tenemos derecho al agua. ¿Qué dice la ley y tu visión como activista, como luchador? ¿Cómo se está usando el agua? ¿Se está privatizando? Estamos viendo ya conflictos en algunos puntos del país como el caso concretamente de Chihuahua. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Sí, decían hace tiempo que la próxima guerra iba a ser la guerra por el agua y muchas personas entre ellos yo no lo creía, como nos vamos a pelear por el agua. En pleno año 2020 pues ya se está dando los conflictos socioambientales, conflictos políticos, conflictos jurídicos, que ya está la guerra por el agua. El artículo cuarto constitucional nos determina que toda persona tiene derecho de acceso al agua, al drenaje, al saneamiento de forma salubre. Debe ser agua potable, accesible, debe de estar muy cercana la toma de agua, asequible, ¿sí? Yo le digo a la gente de buena calidad y en buena cantidad, asequible se refiere a que debe de ser una cuota mínima, sí hay que cooperar con una cuota mínima por todo lo que conlleva llevar el agua hasta el domicilio, hasta la oficina, hasta el hospital, hasta la industria, ¿sí? Entonces sí hay que pagar, pero en Puebla el derecho humano de acceso al agua y al drenaje no se respeta, es inexistente. El agua en Puebla es una mercancía, es un tema mercantil en donde se están enriqueciendo una minoría rapaz a base de la violación sistemática de los derechos humanos, ya que desde 2013 el agua está privatizada en Puebla capital y en otros 24 municipios, emanada de una licitación oscura, que no fue pública, ¿quién privatizó el agua? Bueno, Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, Antonio Gali Fallad, exgobernador también de Puebla, Lorenzini, que ha sido un militante del Partido Acción Nacional, Luis Maldonado Venegas, que fue secretario de Educación Pública, hoy difunto, ellos impulsaron la privatización del agua en Puebla, en donde le entregan, había un organismo operador de agua a cargo del Estado, se le entregan a una empresa particular que se llama Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, y comercialmente se hace llamar como Agua de Puebla, y para todos, y hay violaciones sistemáticas muy graves. Sí, Omar. Oye, pero a ver, para entender, para las personas que nos ven en diferentes puntos del país, cuando hablas de privatizar el agua, ¿de qué estamos hablando? Porque tú mismo lo estás diciendo, el recurso natural es de todos los mexicanos. ¿Cómo se da este concepto? ¿Cómo se da esta privatización? ¿En qué momento? El artículo 27 de nuestra Constitución determina que todos los lagos, mares, aguas, zócalos, madinos, son propiedad de la Nación. La rectoría del agua debe de correr a cargo de la federación. La federación, a través de los organismos con agua, de los organismos públicos estatales, debe de determinar a quién se le suministra agua. El agua es un recurso natural muy importante para generar una buena economía, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el artículo cuarto nos determina que toda persona tiene derecho de acceso al agua. No está diciendo que los poblanos, los de Guadalajara, los mexicanos, etcétera. Y claro que para tener una toma de agua, pues hay que cumplir ciertos requisitos, y hay que pagar una toma de agua considerablemente. Después de ir pagando... ¿Lo que se paga es por la infraestructura, no por el agua? No, es la infraestructura, es el servicio, la mano de obra de los trabajadores. Hay que pagarles su salario, el mantenimiento, todo lo que conlleva, no el servicio. No obstante, el entregar la privatización, que es una privatización que toda el agua, todos los pozos de Puebla Capital, que son más de 40 pozos, se los entregan a una empresa particular para que ellos administren, suministren, realicen los cobros, requerimientos, ejecuciones, ¿sí? Y a los usuarios. ¿Esto qué significa? El agua anteriormente en Puebla se pagaba cada dos meses los que tenían servicio medido. Los que no tenían servicio medido se pagaba anual, como el impuesto predial. Hoy se paga mensualmente y las tarifas se excedieron hasta en un 500%. La Organización Mundial de la Calor determina que el costo no debe de ser mayor al 3% del ingreso mensual del usuario, ¿sí? Ponemos un ejemplo, si una persona gana 4 mil pesos, el 3% son 120 pesos mensuales que tendría que pagar. Hace ocho días la concesionaria llega, ojalá se pueda ver, y realiza un corte a esta persona y tiene un adeudo, un supuesto adeudo, de 630 mil pesos. Es una mujer de 68 años de edad, hipertensa. Ahorita está en el hospital, dice que no duerme, porque los empleados de la concesionaria son muy miserables, le dijeron que venda su casa para que les pueda pagar. Bueno, un agravio gravísimo es que la concesionaria llega, antes tenía la decencia de tocar y decirte, oye, mulano, te voy a cortar porque eres un deudor, eres un moroso. Ahora llegan, rompen la carpeta asfáltica, la banqueta, y te suspenden el servicio de agua, pero no contentos, te cortan el servicio de drenaje también. Es más, hemos documentado casos donde meten bloc, meten grava, le ponen cemento para que no puedas abrir el drenaje. Es un caso gravísimo y en plena pandemia es mayor. Esa es la privatización del agua. Sí, ahora, esto que nos estás platicando y que sucede en Puebla está pasando en muchas partes del país, pero no hay alguna garantía, por ejemplo, en algunos puntos, por ejemplo, aquí en Zona Metropolitana de Guadalajara, si no te pueden cortar el agua, te pueden reducir el flujo, pero porque entiendo que por ley no te lo pueden cortar, o qué dice la ley, tú que eres abogado. Está prohibido los cortes. Dice la Organización Mundial de la Salud, en su folleto informativo número 35, que ninguna persona se le debe de suspender los servicios de agua, menos drenaje, por un supuesto adeudo. Sí hay causales por las cuales se puede suspender el suministro, en caso fortuito, en caso de pandemia, en caso de una invasión extranjera. No es el caso que estamos viviendo. ¿Por qué en caso de pandemia? Yo les pongo un ejemplo. Puebla es un estado hermano de Tlaxcala, que estamos a 15, 20 minutos. Si Tlaxcala llega a necesitar agua porque hay un incendio, bueno, cierran las tomas de agua en Puebla para llevarse el agua y apaciguar ese incendio. Bueno, no es el caso. Aquí en Puebla es una entidad que está la planta armadora de Volkswagen, que tiene 32 mil trabajadores. Bueno, la concesionaria le está entregando el agua a Volkswagen, a Bimbo, a Nestlé, a Coca-Cola, a todas esas empresas garantizándole el agua a esos empresarios y dejando sin agua a los usuarios. Por eso de ahí vienen los cortes, porque la concesionaria ve el negocio. ¿Usted quién cree que pague más? ¿Un usuario que gana el salario mínimo o Coca-Cola? Y que Coca-Cola a lo mejor no paga lo que tiene que ser, pero queda bien con ese empresario. Porque hay que salir a relucir que el dueño de agua de Puebla o de concesiones integrales es Carlos Janrón, el mismo del grupo Banorte, y recientemente el 1 de agosto se integró el banco HSBC como socio de la misma empresa. Entonces es un pago de favores políticos y no se tutela el derecho humano. Han sido muchas las presiones que hemos generado. Hemos tramitado más de 550 paros en los diferentes juzgados de distrito y los juzgados nos han razonado que sí es procedente restringir el servicio a 50 litros, pero no el corte total. Pero en Puebla no hay una autoridad que le ponga el alto a la concesionaria y lo vamos a tener que seguir haciendo mediante juicios de amparo. Bien. Omar, pues nos has ilustrado bien sobre este ejemplo de privatización del agua en donde, bueno, pues de alguna forma se está violentando, de acuerdo a lo que nos estás comentando, el cuarto constitucional del acceso al agua de parte de la población y eso habría que revisarlo. Un aspecto delicado que nos has denunciado. Omar, seguimos en contacto. Muchas gracias por tu informe. Al contrario, muchas gracias. Yo espero estar en contacto porque es gravísimo lo que está pasando en Puebla capital. Gracias. 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 Gracias.